dos números que multiplicados den 62 empezamos con el más fácil 1 por 62 es 62 ahora 2 multiplicado por 31 también es 62 habrá otra forma de descomponer esto como números positivos enteros ya no pero sí con los números negativos porque recordemos cómo funciona la ley de signos a ver si acá es menos y acá es menos menos por menos sale más o sea sería más y uno por 62 62 pero el más no se suele colocar cuando está con un solo número se sobreentiende que está ahí o sea que también da 62 la misma idea por acá debajo menos por menos es más así que hemos encontrado cuatro pares de números enteros que multiplicado usted de 62